Por muy épica que haya sido, la saga de Eivor dista mucho de haber terminado, o mejor dicho la de su suerte de encarnación como Odín en algunas misiones de Assassin's Creed Valhalla, pues está a punto de llegar el amanecer del Ragnarok, una mastodóntica expansión para el juego de varias decenas de horas. A diferencia del asedio de París y la ira de los druidas, en este DLC de Assassin's Creed Valhalla la acción se centra en esa encarnación de Odín dentro del mundo de la mitología nórdica. De hecho, seguiremos los acontecimientos después de todo lo que vimos en el juego dentro de esas misiones oníricas. Ahora como Odín, hemos de buscar una reliquia que le ayude a dar con Baldur, su hijo desaparecido. En esta ocasión viajamos hasta el temible territorio de Svartalfheim. Uno de sus territorios más antiguos está dominado por Glock, hijo de Surtur, así que Odín deberá no solo emprender una compleja búsqueda, sino también enfrentarse a enemigos aún más versátiles y poderosos. Uno de los aspectos más interesantes de esta expansión es que podremos bucear mucho en los poderes de Odín a la hora de explorar o combatir. A base de derrotar enemigos podremos adquirir algunas de sus habilidades, aunque habrá un límite respecto a las que podemos tener simultáneamente. Así, uno de nuestros poderes consistirá en transformarnos en otras criaturas para caminar entre ellos sin llamar la atención, gracias al poder de Muspelheim. Pero también podremos transformarnos en Cuervo para sobrevolar la zona y ejecutar a un enemigo desde el aire. Uno de los poderes más atractivos que hemos podido ver consistía en reanimar a los enemigos caídos para que luchen a nuestro lado, de tal forma que podamos tener un pequeño ejército improvisado. Pero ojo, todos estos poderes se podrán usar solo durante un tiempo limitado, así que habrá que dosificar su uso y fijarnos en la nueva interfaz de la esquina inferior derecha. Y no solo usaremos estos poderes, sino que nuestra propia arma también dará mucho juego. Será un nuevo tipo de arma larga que recuerda a una chadanesa, pero que tendrá su propio estilo y sobre todo sistema de combos. En esta expansión se nos premiará con más efectividad si conseguimos enlazar nuestros ataques con fluidez. Pero por supuesto, los enemigos estarán a la altura de este desafío y veremos nuevos tipos de rivales, como los Guardianes de la Llama o la Furia de Surtur. Eliminar a algunos de ellos primero será crucial, pues ellos también podrán traer de vuelta a los enemigos caídos, lo que puede dar pie a combates larguísimos y muy intensos. Curiosamente, en esos mismos momentos podremos activar el poder de Muspelheim para convertirnos en uno más de su raza y forzar que dejen de atacarnos, como si no hubiera pasado nada. Así, cada uno podrá hacer uso de las diferentes habilidades de Odín para diseñar una aventura a su medida. Nosotros hemos podido ver una demo de unos 40 minutos en la que tocaba buscar y hablar con los enanos que están refugiados en pequeños reductos por aquí y por allá, con el consiguiente problema para entenderlos cuando hablan en su idioma. Pero su majestuosa arquitectura salpica todos los escenarios. De hecho, uno de los aspectos que llaman la atención al principio son los enormes entornos fantásticos, con las majestuosas raíces del árbol Yggdrasil al fondo, los altísimos edificios a nuestro alrededor y los enemigos que salpican lava cuando les asestamos los golpes. ¡Ojo con el daño por fuego, por supuesto! Uno de los temores de muchos jugadores con esta expansión consistía en que el juego derivara excesivamente a la acción y se volviera más God of War que Assassin's Creed, por así decirlo. Por ahora, en los minutos que hemos podido ver, parece que el equilibrio se mantiene y es tan importante pasar desapercibido y dialogar como repartir estopa. Pero claro, todo tendrá un aspecto más espectacular y fantástico. Se espera que esta expansión nos lleve bastante más de 30 horas, así que por ahora solo hemos visto la punta del iceberg. Estamos deseando que el Ragnarok estalle el próximo 10 de marzo para daros todos los detalles por Odín. ¡Gracias!